Se trata de una prueba que se va a celebrar este próximo domingo, día 15 de noviembre, cuando Cartagena coge una original carrera que nos recordará a las tradicionales carreras de antaño. Será una exhibición de motos clásicas, donde se limita la velocidad a un máximo de 60 km por hora, en un circuito acotado por la policía local junto al batel y la muralla. Recordaremos días de gloria del motociclismo cartagenero en aquellas carreras del pasado siglo, donde pilotos como Ángel Nieto, 13 veces campeón del mundo, corrían rodeados de balas de paja por la Alameda de San Antón, Paseo Alfonso XIII y el ensanche al Marjal. La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Cartagena quiere estar muy cerca y apoyar las actividades del Motoclub Cartagena, que celebra su 60 aniversario. Como bien ha dicho Ricardo, el Motoclub se fundó en el año 1959, cuatro años después de su fundación. El Motoclub Cartagena organiza por primera vez el Trofeo Corpus de Velocidad. Tras la 35 edición, en el 94 se interrumpe la organización de dicha competición. Y 22 años después, tras tres ediciones en el circuito de Cartagena en formato de rodada, vuelve a las calles de Cartagena el tradicional trofeo en su 39ª edición. Este año celebramos el 60 aniversario del Motoclub Cartagena y para celebrarlo queremos recuperar la tradicional prueba que tanto honor dio a la ciudad. Grandes nombres han pasado por distintas ediciones que llegaron a ser puntuables para el Campeonato Nacional. El malogrado Ricardo Tormo, así mismo Ángel Nieto, así como otros corredores locales y de otras partes del país no menos importantes. El evento se celebrará el día 15 de noviembre de 2015 y constará de las siguientes categorías. La primera de Vespas, la segunda motoclásica de hasta 125 centímetros cúbicos, la tercera motoclásica de hasta 250 centímetros cúbicos y la cuarta motoclásica de más de 250 centímetros cúbicos. Este trofeo se celebrará en el circuito de 600 metros acondicionado para Talfín frente al Autorio Elbater, Cade del Pez, Plaza de la Isla, Paseo Alfonso XII y otra vez a la Cade del Pez. La presencia de agentes de la policía local facilitará las medidas de seguridad sean las adecuadas. Además, contamos con el respaldo de varias concejalías del Ayuntamiento de Cartagena encabezadas por la Concejalía de Deportes que contribuirán al buen desarrollo de esta 39 trofeo Corpus de Velocidad. Los asistentes podrán disfrutar de un entretenido día de carreras de motos amenizado con una buena música e información puntual de lo que está aconteciendo a través de megafonía. Por último, indicar que existirá la posibilidad de tomar un refrigerio para recuperar energía y ayudar a pasar una bonita mañana que nos traerá recuerdos imborrables. Gracias. 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 Gracias.